Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de un conflicto que estoy comenzando a notar y ver en las redes sociales con referencia a esas venganzas, por así decirlo, después de una traición o cuando te traicionan. El primer instinto de una persona es, ¿qué hace? Bueno, y para eso vamos a tener prácticamente un ejemplo muy vivo, que es el ejemplo que estamos viendo actualmente con Shakira. Pero antes de empezar este video, te sugiero que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, le de me gusta a este video. Y antes de empezar, sí, iba a hacer una gran pausa. Antes de empezar, vamos a tratar de reconocer el elefante en la habitación, o como dicen en inglés, Let's address the elephant in the room. Hablemos un poco de algo, una noticia. Desde los tres años, el señor ha estado viniendo diciendo mi vida sobre algo. Se cumplió recientemente, como ustedes acabaron de ver, tal vez en la Community Tab, si ustedes siguen, pues acabo de convertirme en la primera mujer influencer cristiana en ser firmada por una firma. Lo sé. No sé si hay otras personas que han sido firmadas siendo cristiana como influencer. Hasta ahora, yo nunca había escuchado de eso. Nunca había escuchado de eso, de verdad. Y creo que lo que tengo entendido es que he sido la primera chica cristiana, mujer influencer, en ser firmada. Y la verdad, no he podido llegar tan lejos primero sin Dios y después sin cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre compartiendo, dándome gusta, comentando. Ustedes han logrado verdaderamente que yo haya llegado a ese lugar donde estoy. ¿Quién diría que la chica que estaba balanceando libros para poder hacer una transmisión en vivo y dar de palabras a ustedes, se convertiría en toda una influencer o una persona de alta admiración por ustedes? De verdad, tengo la admiración que se siente por mí, la tengo en high value, la tengo en una posición de mucho valor y mucha estima. Y de verdad, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Me gustaría muchísimo entrar en sobre datos e información, decirle a todos ustedes qué pasó, qué no pasó. Pero voy a serles honesta. La plataforma de YouTube, muchas personas que a mí no me quieren, no me aman, no comparten mis logros, me siguen. Y verdaderamente, esta sería una clase de cosas que a mí me gustaría discutirlo con mis amigos, con gente a las cuales amo, quiero y me quiero rodear. Así que le pido disculpas a todos ustedes y tal vez no hablo mucho a detalle qué significa ser firmada como influencer. Pero en verdad, aquí en esta plataforma de YouTube se cuela un montón de personas y hay personas que no quieren lo mejor para ti. Y para no tener que estar leyendo algunos comentarios no deseados, pues prefiero mil veces empezar el video del día de hoy sobre la gran venganza de Shakira. La mujer no llora, la mujer es dura. Empezamos. Como todos ustedes saben, ya todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con Shakira. Lo que se tiene entendido es que Piqué, su esposo de ya hace mucho tiempo, menor de edad que ella, por si acaso. No sé si eso juega un rol, no sé, pero ciertamente no juega un rol en lo que voy a comentar con respecto a toda esta situación. Él, pues, sostuvo una relación extramarital con una muchacha. Se dice, ¿verdad? Todo esto es solamente lo que se ha comentado, viniendo comentando en algunos canales. Sostuvo esta relación mientras estaba en matrimonio con Shakira. La chica que se llama Chia, espérate, Clara Chia, perdón. Supuestamente iba a la casa y Shakira se enteró de que le estaban siendo infiel porque habían cosas en la nevera. Pues prácticamente que su esposo, ella sabe que no se comía y aparecían como media comía. Dando a entender que Shakira se dio cuenta que le estaban siendo infiel porque había vainas que estaban adentro del refrigerador que no se lo comía ella. Y esa era su comida que ella sabía que a Piqué no le gustaba esa clase de vaina. Y pues que automáticamente ella lo encontraba como medio comer. Más adelante, en un video, sale la figura de la chica tratando de correr un momentito. La captaron, todo el mundo comenzó a hablar de la rubia peculiar que se encontró en el video de Piqué. Y de ahí es que comienza toda esta gran bola de nieve. Obviamente, el mundo entero tenía los ojos puestos en Shakira para saber qué era lo que iba a hacer a partir de saber que había quedado expuesta como la típica mujer que es infiel. Y lo peor fue que fue en su propia cara, lo descarado de todo eso. Obviamente que el mundo estaba esperando una respuesta de ella. Y ella no solamente dio una respuesta, ella dio varias respuestas. Fue inteligente, sacó todo esto en canciones para comenzar a facturar dinero. Y porque la controversia, el chisme, el desamor, el despecho, vende. O sea, todo artista necesita conectar con la base de fans que lo siguen. Y qué mejor que conectar con ello a través del desamor. Porque todos nosotros que hemos pasado en un momento de nuestra vida un minuto de desamor, por así decirlo. A alguien le ha roto el corazón, a alguien le han sido infiel, a alguien le ha traicionado la confianza. Y pues conectar a ese nivel, el artista saber que está sufriendo, experimentando un sentimiento que alguna persona que lo va a escuchar lo ha experimentado. Pues obviamente, conecta, vende, es algo que le gusta a la sociedad. Tal vez a ella no, pero a la sociedad sí. Ahora, esta es mi opinión con referencia a todo este tema. Número uno, yo te garantizo mil veces que si Shakira, esto, todo esto, no hubiese salido al público. Si todo esto se hubiese mantenido privado, yo creo que ella se hubiese perdonado una infidelidad. Hay muchas mujeres que se ven en la necesidad de perdonar infidelidades cuando no son expuestas a tanto público. Por el simple hecho de que hay una familia de por medio. Y antes de ellos ser artistas de renombre, pues obviamente piensan en la familia, en sus hijos. O sea, en el que dirán, en toda esta clase de bola de nieve. Y la mayoría de veces tratan de resolver estas cosas en privado. Llegan a veces a unas clases de acuerdo donde puedes acostarte con quien te dé la gana siempre y cuando no salga público. O tal vez diga, vamos a tratar de arreglar el matrimonio. Obviamente yo no estoy en esa relación, yo no sé qué estaba pasando. Uno nunca sabe que lleva a la otra pareja al extremo. Uno no vive en esa casa, no vive en esa casa. No sabe cómo era la dinámica entre ellos. O sea, hay mujeres, y no voy a decir que ese es el caso de Shakira, que por facturar más que el mismo marido, pues el marido se siente como en esa clase de que le han quitado el poder. Y la forma de ellos tratar de adquirir el poder es tratando de herir a esa persona en la dignidad o herir por donde más duele. No estoy diciendo que esa haya sido la dinámica que haya pasado en este caso. Pero uno nunca sabe qué es lo que pasa a puerta cerrada. Acuérdense, nosotros vemos en la pantalla grande lo que otras personas manipulan para que nosotros veamos. No es 100% la verdad porque nadie conoce a Shakira y usted no, o sea, nadie conoce a Piqué en forma personal, por así decirlo. Así que yo si hubiese creído que ella hubiese perdonado una infidelidad si no hubiese salido pública. Pero yo creo que el motivo por el cual ella ha respondido, la forma que ha respondido fue porque todo esto salió afuera. Explotó la gran bomba y se sentía en esa presión de que obligatoriamente ella tenía que responder de una forma u otra. ¿Cómo tú puedes responder? ¿Cómo tú le puedes responder a una infidelidad a la magnitud que hizo su esposo? Yo voy a decir algo y esto va a sonar muy horrible, pero nadie le quita un hombre a nadie. El hombre se va porque quiere, ¿me entiendes? Eso no es la culpa de la tercera en discordia. Porque si no hubiese sido Clara Shea, hubiese sido otra persona más, ¿me entiendes? Cuando un hombre o una mujer toma la decisión de ya terminar un matrimonio o ya no soporta estar en una relación, el problema no es del tercero que viene. El problema es de la persona que está en ese matrimonio porque el contrato de matrimonio fue entre esas dos personas. El tercero viene a jugar cuando uno de los dos ya se hartó al respecto y no tiene palabra y no cumplió con ella. Así, volviendo al tema donde el carril del pensamiento, lo cual le quiero decir a todos ustedes, para mí ella se sintió en esa presión pública de tener que responder. Porque todo el mundo estaba a la expectativa de qué era lo que ella iba a hacer, qué era lo que ella iba a decir. Y obviamente, Shakira se volvió el estandarte o la cara de todas las mujeres que en alguna vez le han sido infiel. ¿Le han sido infiel? ¿Por qué? Porque la sociedad hoy en día está vendiendo la infidelidad, la fruta prohibida, el pecado de morder, morder de lo prohibido. Y pues ella cayó ahí, se volvió la cara. O sea, al principio yo digo, ok, si tú vas a responder, qué mejor que facturar mientras tú respondes. O sea, crear canciones, crear contenido, crear cosas así. Bueno, pues si necesitas el efectivo, el dinero y quieres hacer dinero con referencia a eso, pues obviamente haz lo que te dé la gana. Ahora, mi problema está en que mi pastor siempre a mí me dice, Esther, todo depende, la historia, cuando tú la cuentas, todo depende desde qué plataforma tú le estás contando. Si le estás contando desde la plataforma de dolor o desde la plataforma de victoria. Y yo siento que todo lo que Shakira ha estado haciendo es simplemente un duelo que ella no ha resuelto. Ella ha salido al mercado a hablar, a cantar, a decir todas las cosas y ella no ha procesado todo lo que a ella le ha estado pasando. Ella se sintió en esa presión de salir a responder porque todo el mundo la tenía presionada para hacerlo y obviamente ella tenía que hacer algo al respecto. Pero todas sus canciones, todo lo que ella habló vino desde una plataforma de dolor, no desde una plataforma de victoria. Por ejemplo, hay una persona ahora mismo que ha sacado una canción que la admiro bastante, se llama Miley Cyrus. Pues obviamente Miley Cyrus y Shakira pasaron algo similar. Lo único que Miley Cyrus, esa cantante, se dice que su ex esposo, pues le fue infiel muchísimas veces. Ella pasó por un periodo de duelo y ya al final, pues obviamente la plataforma desde donde ella está cantando su canción y contando su historia es desde una plataforma de victoria. Es una plataforma de, ¿sabes qué? Se le nota en su canción que ella ha superado ese duelo. Yo veo a una Shakira que no ha superado su duelo, que se sintió presionada por todas las medias sociales, por todos. A ella salir a dar la cara, a tener que enfrentarse con todo esto. Y lo que pasa es que cuando tú comienzas a hablar desde una plataforma de dolor, tú haces daño. ¿Y a quién está haciendo ella daño con todo eso? Pues a sus hijos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero más daño hizo Piqué por haber salido con esta muchacha, a ver todo eso que, a haber hecho todo eso que hizo. Sí, pero la persona madura en la relación está supuesta a recoger todo y tener todo esto en privado. Todas estas conversaciones en privado. Hacer toda esta clase de cosas, este diss tracks que ella le saca a su exesposo ahora. Pues hacer toda esta clase de cosas en privadito, ¿me entiendes? Hacer como este, en inglés se dice damage control. Cuando ya todo está dañado, pues tratar de recoger todas las piezas y resolver todo lo que tú tengas que resolver en privado. ¿Por qué? Porque cariño, tú tienes hijos, ¿me entiendes? Y cuando tú tienes hijos, tus hijos más adelante van a crecer, se van a dar cuenta no solamente que papá le fue infiel a mamá, sino que mamá, pues, le faltó respeto también a la figura de mi papá. O sea, es una pieza un poquito difícil, porque yo sé que papá le faltó el respeto a mamá, pero como mamá se comportó, o sea, ¿cómo mamá se comportó? Tú estás enviándole un mensaje a tus hijos, y no solamente a tus hijos, le estás enviando un mensaje a todas las mujeres que le han hecho infiel. O sea, todas las mujeres que en algún momento en su vida, o hombres también, que le han sido infiel, le estás mandando esta clase de mensaje de la muchacha con la que tú te metiste es más baja que yo, esas comparaciones absurdas, eso de caer en tratar de menospreciar a tu propio género, esa clase de decir yo soy mejor que tú, son bobadas, son niñadas, y a la hora de la hora, ¿quién se está haciendo más daño? Es ella. Se le está haciendo daño a su autoestima, se está haciendo daño a su propia salud mental. Y siento que fue muy precipitado todo lo que ella estaba haciendo. Ahora, si ella no hubiese tenido hijos, tal vez yo hubiese dicho, ok, está bien, dale, saca toda la canción que te dé la gana, porque, ok, total, procesa tu duelo después que tú despotriquen todas las redes sociales con referencia a tu exesposo. Pero cuando hay niños de por medio, ella ya no puede estar pensando como mujer, tiene que estar pensando como madre. Y como madre, en mi posición, en mi caso, si yo hubiese sido madre, perdón, no soy madre todavía, pero si yo hubiese estado en los zapatos de ella, yo hubiese tratado de hacer un damage control, ok, si es verdad, me fue infiel, recojo todo lo que recojo, ¿me entiendes? Voy en privado, resuelvo todo lo que tengo que resolver, paso un duelo apropiado, el duelo apropiado es llorar, el duelo apropiado es gritar, tirarte al piso, o sea, como a ti se te ocurre vivir un duelo. Si te quieres cortar el pelo, si quieres un montón de cosas, ok, lo que sea para cerrar una etapa en tu vida que te causó un dolor, pero a la misma vez está saliendo algo positivo de todo eso. Y después que tú vivas toda esa experiencia, empezar a escribir canciones que nazcan a través de cómo tú sanaste ese dolor. Eso yo siento que sería más positivo, que tú terminaras de vivir todo lo que tú hayas vivido, cerrar todas las etapas que tú tenías que cerrar, pasar todo el duelo que tú pasaste, y a partir de la sanidad de esa experiencia, empezar a componer canciones. ¿Para qué? Para tú ayudar a mujeres que están pasando por eso. Porque ahora mismo la canción tuya de despecho, lo que está haciendo es fomentando las heridas abiertas de mujeres despechadas que la dejaron. Así es fácilmente como yo lo estoy viendo. Ahora, yo canto mucho la canción porque yo digo, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, porque yo lo canto desde una plataforma de que a mí no me importa porque no me han hecho nada de eso, gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Y porque verdaderamente está cachi, la canción verdaderamente es pegajosa. Pero al final de cuentas, quien más está haciendo daño es ella. Y no sé, ella nunca va a ver esta clase de contenido, obviamente, pero si algún día Shakira llega a ver esta clase de vídeo, ya lo hecho está hecho. No puedes cambiar lo que ya hiciste, pero ya que depotricaste y ventilaste todo y que ya te desahogaste y eso fue una forma de tú tratar de recuperar otra vez tu dignidad, que por cierto lo hiciste mal, pero no estoy aquí para decir bien o mal, ya lo hiciste, ya lo hecho está hecho, no puedes cambiar el pasado. Yo siento que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es salirte de las plataformas sociales un momento, descansar, desconectarte de todo eso. No tratar de ocupar tu mente con más trabajo porque no vas a sanar, solamente vas a camuflajear el dolor. Procesa el dolor, mi amor. Procesa que te hayan dejado. Procesa todo eso. No sé, tómate un break emocional por tu salud emocional y ya después que tú agarres y te tardes tu tiempecito, ¿qué? Meses, un año, los años que te tomen. O sea, no hay un tiempo límite para tú poder procesar emociones. Tómate el tiempo que te dé la gana y después que tú te tomes todo el tiempo que a ti se te dé tu santa y bendita gana, créame música para fomentarles a estas mujeres que están ahí afuera que si un hombre la deja no es el fin del mundo, que si un hombre la deja no era porque estaba más vieja, porque estaba más fea, porque estaba más gorda. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. A la hora de la obra, cada quien se consigue lo que se merece y el tiempo le va a dar la razón a quien la tenía. Aquí no estamos para estar en competencia. La persona que sabe su valor no se baja al nivel de nadie para tratar de competir y tener valor, porque cuando tú tienes el valor que tú sabes que tú tienes, tú no te bajas al mercado para que te vendan prácticamente, porque tú sabes que tú no perteneces a un mercado, porque nadie tiene para poder llegarle a tu precio. ¿Tú me entendiste? No sé si me captaste. Así que mujeres que me están escuchando, que están pasando por desamores, por favor. Yo sé que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pero también sean prudentes a la hora de ustedes escoger personas, porque yo me imagino que esas fueron lucecitas, banderitas rojas, que se les dio durante la relación de matrimonio. Algo estaba mal, algo estaba mal. Y si algo estaba mal, yo prefiero mil veces salir de una relación antes de quedar en ridículo, como ese hombre hizo que ella pasara en ridículo, para luego tener que estar saliendo. La parte de afuera, tratar de recuperar una dignidad que no debería de dártela a nadie. El público no está supuesto a darte la dignidad tuya. El público no está supuesto a darte el poder que tú misma te mereces, o empoderarte. El público no está supuesto a empoderarte, porque el público, por lo que yo sé, un día te ama, otro día te odia. El público no te va a dar el poder. Que tú tengas muchos comentarios debajo de un video diciendo, yo apoyo a Shakira, yo apoyo a Shakira, no te va a devolver tu dignidad. Eso es algo que se construye. Se construye fuera de cámara, se construye con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con tus hijos. Y ya después que tú pases todo ese bendito vuelo, sales afuera toda triunfante, sana, creándome canciones sanas, para que mujeres puedan cerrar capítulos y también sanarse. En fin, esa es solamente mi humilde opinión. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y dejarme en la parte de abajo. ¿Alguna vez tú has sufrido un desengaño amoroso? ¿Alguien que te pegó los cuernos? No sé, o te hizo pasar un momento vergonzoso. Déjame en la parte de abajo qué pasó, y qué tal, cómo lo superaste. Y bueno, señores, esto va a ser. Hasta la próxima. Bye, bye.